El Gabinete de Seguridad informó en conferencia de prensa las medidas que se implementarán ante el incremento de ataques hacia policías que ya ha dejado a nueve miembros asesinados. A esta hora hemos desplegado a la Unidad Táctica Especializada Policial, a la UMO en su totalidad y también las 19 secciones tácticas operativas. En conjunto hemos desplegado un aproximado de 350 equipos de unidades especializadas a los lugares de mayor incidencia delictiva. También, y quiero agradecer el apoyo de la Fuerza Armada, casi 600 grupos conjuntos de acción comunitaria integrados por miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada están apoyando este esfuerzo. Ya no digamos las 20 bases de policía rural con un aproximado de 100 equipos, además de los dispositivos de seguridad pública ordinarios que ya tenemos. Nosotros no vamos a dar un paso atrás independientemente de cuáles sean los móviles que estos grupos criminales están utilizando en estos momentos y que han derivado en el incremento de acciones delictivas. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, afirmó que los ataques son una forma de presión para conseguir beneficios, pero dijo que no van a ceder. Por su parte, el fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que hay fiscales desplegados recolectando evidencia para dar con los criminales, y el ministro de Defensa, David Munguía Payés, aseguró que la Fuerza Armada está lista para apoyar a la PNC para dar un golpe a los grupos delincuenciales. Debido a los ataques, todas las licencias de policías fueron suspendidas y las autoridades recalcaron que la operatividad no va a disminuir y que todos los recursos serán utilizados para combatir los ataques. Este es un informe de la prensagrafica.com.